El acceso a la información transforma la vida de las personas. Y aunque ir tras las noticias en un mundo complejo no es tarea fácil, la esperanza de construir una sociedad más justa es una buena razón para seguir adelante. El acceso a la información transforma la vida de las personas. El acceso a la información transforma la vida de las personas.